El pasado 24 de septiembre, domingo, se dieron cita en el estacionamiento del Expo Santa Fe en México, decenas de pilotos con sus motos y sus acompañantes para vivir una de las rodadas de Hero muy importante saliendo de Santa Fe con rumbo hacia Chiluca Estado de México para ser más claros a la pista de motocross Carminati. Y bueno, estamos acá en la caseta, ya listos para lo que es el pago del peaje. Y continuamos, traemos aquí a Ambulancia, traemos todos los servicios al 100, al millón, para dar una buena rodada y muy segura. Gracias a Hero. Y bien organizado estuvo el contingente de las motocicletas, las cuales salimos de Santa Fe. Esa fue la primera parada, la primera caseta, agarrando la autotista hacia Chiluca. Y es increíble como vimos muchísimas motos, vimos motos chopper, motos de media cilindrada, vimos también motos deportivas, multimarca y eso habla de la hermandad Piker que existe en México. Siempre respetando, siempre te saludan con ese saludo con dos dedos, bastante padre cuando vas en contraflujo. Y lo bonito de la comunidad es que también llevan sus chalecos, llevaban banderas de Hero, de la marca. Llevaban todos su equipo de seguridad. Y pues muy divertido, buen clima, buena pista. Y pues disfrutamos bastante la llegada. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, ya estamos en la otra caseta. Usamos la caseta de lo que es allá, la primera a centrar a esta autopista. Y pues bueno, ya vamos a salir, por eso nos encontramos, que tenemos a una chica de pista, ¿verdad? Tenemos desde allí adelante muchísimas motos. Gracias a Hero. ¡Suscríbete! 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 Y pues ya cruzando la última caseta, con salida hacia Tizapán de Zaragoza, municipio del Estado de México. Pues seguimos el contingente, íbamos viendo que marcaban varios con las piernas, se había algún hoyo, alguna salida, cualquier tema del mismo camino. Todos los pilotos, pues hacían sus señales pertinentes. Y por partes también había algunos, digamos, elementos de tránsito, también cuidando siempre al motociclista. Y pues ya estábamos casi por llegar a nuestro punto. ¡Suscríbete! 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 Al llegar, todos los pilotos estacionaron su motocicleta en el área indicada, hicieron una fila para recibir su termo, recibir su gorra conmemorativa, y pues ahora sí, empezar a disfrutar de las actividades organizadas por Hero México. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 vamos a hacer? es opcional, ahorita vamos más pormenores de la misma, luego tendremos la comida después a las 2 de la tarde y algo increíble con Sofío, si se fijan aquí a mi izquierda, ahí al frente y acá. Bueno el día de hoy nos venimos aquí con Hero Motos a disfrutar de este domingo, tenemos el área de alimentos, donde en esta zona pues estamos sentados todos los riders, todos los pilotos que vienen el día de hoy a visitar, que vienen en su moto, rodando desde Santa Fe hasta aquí, que se puede decir que es Estado de México, verdad? De este lado tenemos todos los que es la parte donde van los pilotos, de este lado tenemos el área donde pues bueno, se van a probar estas motos X-Pulse, 200 centímetros cúbicos, ya están entrando a lo que es la parte de la pista, divertirse con estas grandes motos de Hero por la invitación, y bueno como podemos ver, muchos van a entrar también con sus motos eh, como podemos ver, no nada más las marcas como Hero, sino también tienen doble propósito, sin querer aferrarse a este gran evento, miren esta viene una de Itálica, 150 centímetros cúbicos, vamos a vivir la experiencia, vamos a ir a la pista, 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 vamos a ir a pero vamos a intentar aquí con el hacha darle en el punto rojo va a ser un poco complicado pero vamos a ver ya además soy zurdo pero vamos a ver qué tal vamos a atinarle hola y bueno pues gracias a Juro por esta experiencia buenísima vamos a comer y pues bueno ya acabamos probamos las motos probamos la clínica de este lado tenemos la pista equilibrio todo el tema de tiempo y bueno la mini clínica que están ofreciendo creo que es buenísima es importante aprender profesionalizarse no obstante si te gusta la moto de pista la moto de calle es importante como lo mencionaban que gran porcentaje de los caminos en México no están pavimentados entonces tienes que aprender a utilizar tu moto yo sé que te gusta a veces la pista o te gusta más el asfalto pero es importante saber esto ahora sí que qué mejor que Juro está impulsando esto de conocer el off road más de cerca yo soy Char Herrera y gracias a Juro motos por él por la invitación y nos vamos vamos a seguir gozándola aquí este domingo familiar con Juro motos bueno yo yo y y y